¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y volvemos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de frontera, amigos y amigas Y vamos a ver lo que podemos hacer Estamos jugando Ranked, ojo con esto, estamos jugando Ranked Así que bueno, vamos a intentar tomarnos lo más serio posible Vamos a intentar ganar Oye, por lo que parece, por lo que bien habéis escuchado Y antes de empezar a grabar, los guiris hablan bastante O sea que hablan, no está mal, hemos dado ya un gran paso Así que bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, amigos Vamos a ver lo que podemos hacer, la verdad Estoy completamente malo, mal en todo, ¿eh? O sea, no me he peinado, no, 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 no O sea, estoy grabando esto a las diez y media de la noche Porque mañana, pues bueno, me ha surgido que tengo que ayudar a mi padre en su trabajo y tal Y me tengo que levantar a siete de la mañana O sea que, bueno, ya no voy a tener la mañana libre y tal Como tenía pensada para grabar y todo eso Así que, ¿qué pasó, no? No pasa nada, es lo que tiene Entonces, pues, no me apetecía ponerme una camiseta decente No me apetecía hacer absolutamente nada Simplemente me apetece jugar y ya está ¿Vale? Así que, bueno, espero que me perdonéis, ¿no? Sí, o sea, ya habrá momentos, chavales Ya habrá momentos de... Ya habrá momentos, chavales, de perfumarse De peinarse, de vestirse bien O sea, por favor y por Dios, ¿eh? No me toquéis los cojones tampoco Oye, tengo que hacer directos, ¿eh? Os lo prometo que... Voy a hacer directos dentro de poco, ¿eh? Os lo prometo Solo está vivo uno de los atacantes Nice, bueno Eh, nice Nice Bueno, bueno Muy bien, muy bien, la verdad Muy bien, muy bien, muy bien Bueno Y... no está mal, chavales Bueno, aquí los guiris hablando entre ellos La verdad, bastante bien Chavales, me voy el... Eh... Mañana es jueves, ¿no? Mañana es jueves, ¿puede ser? Mañana creo que sí Mañana es jueves Eh... Exacto Voy a mutearlos un poco porque quiero contaros esto Mañana es jueves y el viernes me voy a la playa El viernes me voy a la playa Y tengo ganas, la verdad Tengo ganas de que me dé el sol un poco De relajarme, de estar tranquilo, la verdad Eh... Con amigos Chilo un poquito O sea Me apetece, me apetece, me apetece O sea, este... Este verano no he podido ir mucho a la playa La verdad He estado haciendo otras movidas Eh... El verano que viene sí que 100% Voy a estar más tiempo en la playa que en mi casa Pero... A ver, esto es lo típico que se dice siempre Y luego no haces una puta mierda, ¿no? Pero... No, pero en serio, o sea Eh... Tengo muchas ganas, la verdad He ido poco este verano y me apetece ir Y el viernes nos vamos a ir todo el día Y... Y tengo ganas, sin más ¿Por qué os estoy contando esto? Bueno, pues porque Ojalá mañana mi peluquelo me dé cita Eh... Porque el día 14 se va De vacaciones Hasta el día 20 y largo De agosto Y claro El viernes Eh... Tengo esto que me ha surgido y tal Y quiero ir bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora tengo un... Muchísimo pelo Literalmente Y parezco un puto vagabundo A ver, tampoco tan exagerado, ¿no? Pero... Ya me entendéis Quiero ir bien y tal No sé si mañana me va a dar cita, tío Pero bueno Yo que sé Es lo que hay, la verdad Es lo que tiene Espero que sea A ver si Dios Eh... Me da un poquito de suerte, tío De vez en cuando Y... Y me puede coger, tío Ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Porque si no... ¿Qué hace, coño? Ah No, no, no Qué bueno es mi equipo, tío O sea, mi equipo es muy bueno Vale, chill Vamos a irnos para abajo, amigos Vamos a irnos para abajo Vamos a chilear un poco Y ya está Oye, podríamos... Si nos vamos por aquí Nos vamos por aquí ¿Qué jodeamos esto? No tengo No Bueno, está bien Ay, qué pena Se ha ido a la derecha, tío Qué pena, tío Bueno, no está mal, amigos Yo creo que esta ronda La ganamos también O sea, bastante fácil Muy bien, muy bien Me ha tocado un equipo bueno La verdad He tenido suerte He tenido suerte esta partida Me ha tocado un equipo decente No está mal No está mal, la verdad Eh... Poco más Que deciros Poco más, la verdad O sea... Este fin me puede desconectar bastante Yo creo, tío O sea, el domingo también Me voy con la familia Todo el día Eh... Me cunde, tío Me ronda mucho Me ronda mucho, la verdad Pero también me apetece mucho Socializar un poquito O sea... Me apetece Que caso, ¿no, tío? Te lo pide el cuerpo, eh O sea, cuando llevas tiempo La madre que me he parido, eh Hostia puta, tú Literalmente, eh Pero bueno Es lo que hay, amigos Hay que pasar este tipo de cosas, tío Si no, pues yo qué sé ¿Sabes? O sea... La gente no va a hacer por ti Algunas cosas, ¿sabes? O sea... Tienes que ponerte en tu sitio Y decir, tío Ya está, ¿sabes? Hasta aquí hemos llegado ¿Sabes? Ya me voy a poner a hacer algo ¿Sabes lo que te quiero decir? Me voy a poner a hacer un cambio ¿Sabes? Porque si no, tío O sea... Te tiras tiempo esperando Y... ¿Sabes? O sea... El tiempo pasa muy rápido, tío Me he dado cuenta Sobre todo este año De verdad Pasa muy rápido el tiempo De verdad Es una locura, tío Es una locura Y cuando menos te lo esperas, hermano Ya... O sea... Se pasa el año, bro Te plantas en diciembre Te plantas en noviembre Y... Y... Y dices, tío O sea... ¿Qué he hecho durante el año? Aparte de estudiar Y de cumplir y tal Por supuesto Pero, ¿qué más? ¿No? Porque me cago en mi puta madre Sí, joder Sé que... Yo... Estudiando Y sacando mis estudios Para adelante Estoy cumpliendo ya Pero... Yo no sé Quiero hacer más cosas ¿Sabes? O sea... Por Dios Porque... Si no me aburro ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es eso, tío O sea... No sé La verdad Sí, pero... Este verano He pensado mucho eso ¿Sabes? Pero yo ya sé No sé por qué Os estoy preguntando esto La verdad Pero... Pero bueno Yo qué sé Vamos a refletir Todo esto, chavales Pinta bien esta partida Vamos a quedarnos en punto Hemos pillado a Rook Por pillarnos a Rook La verdad Me apetece jugar Con una mirada 2.0 Sin más Y por eso estoy jugando Con Rook Y poquito más La verdad Esto hay que refletir Todavía bien Maravilloso Vale Vamos a ver Qué podemos hacer Chavales Maravilloso Pues listo Un tío a mi izquierda Creo Los atacantes Han localizado Una bomba Che Pero ¿Cómo no se mata? Por Dios Si por la bici María O sea What the fuck Tío Que no entre slides Por favor Es lo único Es lo único Vamos a contar Amigos Todos ven aquí Queda un enemigo Poco tiempo Poco tiempo Poco tiempo La matas La matas O sea La matas 100% Uff Se está abriendo Bien la IQ Hija de puta Tío Lo ha hecho muy bien La IQ Ay Qué pena Tío Qué pena Qué lista Tío Hostia puta Qué hija de puta Bro Yo lo hubiese piqueado Si hubiese sido La Valkyria La verdad Lo hubiese echado Polla Tío Lo hubiese piqueado Porque sabía Que estaba allí Por George ¿Sabes? O sea Tío Me cago en mi puta madre Pero bueno Qué pena Loco Qué pena Tío Qué pena Tío Qué pena Tío Qué pena Joder Poco lista Ahí ha estado La Valkyria Poco Poco Hábil Tío O sea Me cago en Dios Tío Vale Que me pillo No sé qué pillarme Me voy a pillar Una osa Esta osa Disponible ¿Dónde coño Esta osa? ¿Se la han pillado? Ah vale Se la han pillado Maravilloso Ok Y no la tengo Y no la tengo Comprada No podía hacer Mucho Entonces Vamos a pillar Dos a Twitch Amigos Vamos a pillar Dos a Twitch Que yo creo Que puede funcionar Bastante bien Vale Vamos a ver Chavales Están aquí arriba Podemos hacer cosas O cómo está esto Aquí no tenemos Trampas Ni mierdas Que nos pongan Joder ¿Verdad? Vale Maravilloso Joder No empezamos a morir Tío Por Dios Bueno Vale Bueno Es un 6 Sí Oh Hijo de puta Tío Va a estar complicado Esto Chavales Va a estar complicado Esto Chavales Va a estar difícil Esto El Cerax Ya no está En nuestras manos Joder Cajo en Dios Cambio cargador De verdad El puto Angle de mierda Tío Hostia puta Chavales Que puta rabia Tío No empecemos a morir Tan rápido Por favor Tío De verdad No empecemos a morir Tan rápido Tío Si empezamos a morir Tan rápido Nos vamos a comer Una puta mierda Esa partida Tío Hostia puta Es que tendríamos Que haber metido El 3-0 Pablo Tío Es que va a cambiar Mucho esto Chavales Creo que se me ha bogeado El sonido Y os lo digo Completamente en serio O sea A ver Ah vale Ya se me ha solucionado Te lo prometo Que con el puto drone Tenía el sonido bogeado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío No me puede estar pasando Esto a mí Tío La puedo romper Por favor Gracias Venga No quería que me llevase Un tiro en la cara Tío Bueno A ver si podemos Cargarnos aquí Alguien rápido La verdad Tío ¿Por qué morimos? Tío ¿Por qué morimos? Tío De verdad Que puta mierda Loco Hostia puta Tío Esto va a estar muy difícil Esto va a estar muy difícil Chavales Vámonos de aquí Vámonos de aquí Esto va a estar Bastante difícil Eh Bueno Hay que pushar arriba Hay que pushar arriba El desactivador Está asegurado Hola Micrófono Aquí no hay nadie ¿Puedes abrirlo aquí, por favor? Esto es cabrera Aquí no hay nadie Es clear Está en línea y funcionando Qué pena Tío Dios Qué bonito hubiese sido Si se lo hubiese peado Bueno 3-2 No está mal Buena ronda Buena ronda Bien jugado La verdad Muy bien jugado Por parte del equipo En general Muy bien hecho Bien las Fragando Bien todos O sea Muy bien Muy bien Eh Muy buena ronda Muy limpia Vamos a ver si podemos ganar la siguiente Va Esta partida va a costar Esta partida va a costar Hay que hacer una ronda tan limpia como esta Hay que hacer una ronda tan limpia como esta Vamos a ver por dónde vienen O dónde defienden Mejor dicho Y a ver lo que podemos hacer Vale chavales Me he pillado un Fragger La verdad Una Illana Porque tenemos un equipo muy bueno O sea Pillarme una ahí con lo que sea Sin más Me voy a pillar una Illana con piñas Lo voy a acompañar a las Creo que están abajo Hay que llevar cuidado con Kaskan Lo digo en voz alta Y me lo repito en mi puta mente Porque soy el primero que se los come siempre Y acaba muriendo Porque soy un puto retrasado Entonces Por favor Cuidado con los putos Kaskan Tío No vayamos a ser los únicos imbéciles Tío Que muramos por esta puta mierda Va Por favor Vale Quiero ver cómo está esto Si quieres entrar por aquí Podemos entrar por aquí Vale Tenemos un tío al fondo Uy Qué pena tío No tengo adoramiento Me podría haber llevado Ahí al azar Perfectamente Nice Vale Hay que pusear esto ya Opa Guau bro O sea ok tío Vale tío Perfecto Pues nada Va a depender de lo que dice una vez más Bueno no me lo puedo creer Qué puta Esa puta tío Chavales Puto este tío O sea es F4 tan random por Dios Qué cámara estás viendo tío O sea me cago en Dios tío Esa puta ¿Sabes? Que random tío Voy a activar la carga de racimo Hay que ver el drone Hay que ver el drone de esta tío I see your drone bro No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer tío Desarriba bro No Halt bro No tío La puta Es que lenta es tío De verdad Lo anda perdido a ti F4 No no te tires porque eso es suicidarse Te tienes que tirar por el cuadrado E intentar hacer algo por el cuadrado Si no no haces nada O sea tío Cago en Dios ¿Sabes tío? Qué puta mierda loco Estás tocadísimo Nada No puedes hacer mucho Qué va tío Qué putada loco Qué putada chavales Nos vamos al 3-3 Tú Esta partida yo os he dicho Que iba a ser difícil Y efectivamente Es que los gris Estaba claro que los gris No me iban a ayudar Es que estaba claro Que los gris A mí no me carrerían Ni en una puta partida Es que estaba claro Bueno pues nada Vamos a tener que luchar Ahí está Bueno mira Hay dos personas No haré un prefer Y me cargaré a vos dos ¿Verdad? Es imposible O sea A 100% Es imposible Es que me cago en Dios Es que son idiotas O sea Es que no entiendo Intensado se ha perdido Es que Es que No entiendo O sea Son completamente imbéciles Vamos a correr Como un puto loco Tío Estoy disparando Bro Vale 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 Está limpio esto Talón 8 puestos Talón 8 puesto Talón 9 puestos Estivo Eligma Dis positivo ¡Estamos listo! ¡Mi juguetito está listo! ¡El Xerax ya no está en nuestras manos! ¡No! ¡No! ¡Pablo, tío! ¿No puede fallar eso, cabrón? ¡Dios santo, tío! ¡Qué falta! ¡Qué falta! ¡Qué falta, Pablo! ¡Qué falta, Pablo! ¡Qué falta, Pablo, tío! ¡Qué puta falta, tío! ¡Dios! Me pasa por no jugar a este puto juego de mierda, tío. Si es que está claro que estoy oxidado, no. Es que me cago en el dios, tío. Es que está claro que no se voy a para nada, tío. Este puto viejo de mierda, tío. Es que me cago en el dios. ¡Me cago, tío! Tú puedes plantar, bro. Además, chill. Puedes plantar. No gastes tiempo, no gastes tiempo. Es estúpido, eso. Planta, tranquilo. 20 segundos. El Z-Dax está en línea y funcionando. ¿Lo has visto? Bueno. Eso es. ¡Ay! ¡Dios santo, tío! ¡Chavales, por Dios, tío! ¡Hostia puta! La que es más fácil de este videojuego, loco. ¡Dios! Está... Es que... ¡Ay! Pablo, de verdad. ¡Qué hostia te metía con... ¡Buah! La madre que te parió, tío. De verdad. Venga, va, chavales. Vamos, vamos. Venga, va. Vamos, vamos. 4-3. Tú, esta es la ronda. Esta es la ronda, chavales. Va. Soy más malo que mi puta madre, tío. Me pasa por no jugar a este puto videojuego de mierda. Jugar al puto CS. Estoy viciado al CS, chavales. Os lo tengo que admitir. Estoy viciado al CS. Ahora, cuando tenéis esta partida, edite el videojuego en la miniatura. Muy probablemente me he hecho otra partida más antes de irme a dormir al puto CS. Porque es que estoy putamente viciado. Os lo digo completamente en serio. O sea, de verdad. No sé, tío. Pero bueno. Es increíble. Es increíble. Este videojuego es maravilloso. Lo que tiene. Bueno. Y vamos allá. Vamos a ver qué podemos hacer. Vea, va. Confiemos, confiemos, chavales. Un poco de calma. Un poco de calma. Confiemos. Después de la tormenta viene la calma, chavales. No os preocupéis. Eso es aclaro. Podríamos hacer... Podríamos hacer spam pick, ¿no? No he hecho spam pick en toda la puta partida. Voy a hacer spam pick ahora, ¿sabes? El puto retrasar el pavoloto. No saben ni lo que decir ya, tío. Me duelen los ojos ya, tío. Me acostumbré a grabar. Yo tiempo y sin grabar tan tarde. Y claro, te pasa lo que te pasa, bro. Bueno, es que me cago en mi puta madre. Cuidado con la margo esa mierda. La última vez la margo... Cuidado con la margo. Cuidado con la margo. Vamos a ver, cámara, vamos a ver si... Es lo he paneado por aparcadero. Venga, palo, por listo, por pequear. Es increíble. Ha tirado a dos piñas ya, por lo menos, ¿no? Recargo. Recargo. Van a ponder. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Se me ha puesto... Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué se me ha puesto el directo de Ibai, tío? ¡Pero, bro! ¿Por qué se me ha puesto el directo de Ibai? Yo he intentado parar el directo de Ibai y se me ha puesto una canción que estaba escuchando, tío. O sea, por favor. Don't pick, please, guys. Come on. O sea, por favor, tío. No aliéis, tío. Va, tío. Por Dios. O sea, la madre que me parió. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer que el Lesion es completamente tonto, tío. Esta puta, ¿cómo se puede ser tan imbécil, tío? Tío, ¿cómo se puede ser tan malo de este videojuego, tío? O sea, la verdad, el puto Lesion, tío. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Cuándo has visto a ti en la caja? Pero, ¿qué hace el mundo? Be careful, bridge. Vamos, Valkyrie, confíen, tío. Vamos, Kazkan, confíen, tío. Kazkan, no me viene Sophie, bro. Si tienes dos putas trampas ahí, las tienen que romperlos, tío. Bueno, bueno, bueno. Te como la polla, tío. El puto Muti se acaba de sacar toda la puta polla, tío. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¿Por qué piquea? 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 Pero que está haciendo Acabamos de perder la puta ronda Pero puedes defusionar con toda tu polla Yo no sé, me estoy volviendo completamente loco en esta partida, chavales Eso sí, la tenemos que ganar, si no me parto del huevo izquierdo Hostia puta, tío Qué puto desastre, mal Bueno, bro, vale, tío O sea, vale, tío Vale, tío Vale, tío Te dejo yo a ti con tus movidas, con tus cosas, tío Haz lo que te salga, la polla, tío Has ganado la puta pelea, vale, tío Eres mejor que yo, tío Ya está, no, personal, está bien ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Ah, esta partida, esta partida Esta partida, esta partida Valkyrie está en el search Tendremos que haber ido a cazar a la puta Valkyrie ¿Qué coño hace la E.Q.? Es que la E.Q. es imbécil O sea La E.Q. es tonta Sin más La E.Q. es imbécil La E.Q. es tonta Es que es tonta O sea, la E.Q. es tontísima Es imbécil La E.Q. es imbécil Es imbécil, no hay más No hay más Hemos perdido la partida Porque no hemos decidido No hemos decidido ir a por la puta Valkyrie Por eso la hemos perdido Solo queda una Van Pues nada Bro, me acabo de dar un escalofrío Me cago en mi puta madre Que, que, que Dios, tengo la piel de gallina No, no sé Gente, espero que os haya gustado el vídeo Una partida un tanto rara La verdad No he dado mi mejor nivel Desde luego que no Pero, pero bueno Nos vemos El próximo vídeo Increíble, tío ¿Cuántos puntos me quitáis? Amigos míos Hijos de la gran puta A ver ¿Cuántos puntos me quitáis? Gente, nos vemos Chao, chao